muy buenas chicos como están sean bienvenidos amigos Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno nos acabamos de enterar que vamos a tener el evento las explosiones de dodo aventuras desafío divertido de explotar peces está este evento ya lo habíamos hecho era uno de los pecesitos que lo poníamos en ciertas situaciones y tenían que generar unas explosiones para completar matar a cierta cantidad de monstruos con lo cual éste puntuaban pues ahora en este caso nos han metido a dodoco que ya sabemos que es el amigo fantasioso de de clay vale y el evento va a empezar el día 9 básicamente el día lunes al cambio de servidor bienvenido al cambio de servidor y posteriormente terminará el día 22 o sea que el día lunes prácticamente vamos a tener el nuevo evento esto van a ser las recompensas los requisitos aquí están ya lo saben cuáles son en este caso nivel 20 y desde el principio del día del evento cada día se desbloqueará un desafío haciendo un total de 6 o sea que el próximo sábado aproximadamente estaban terminando estos eventos cómo va a funcionar este evento chicos bueno me ha dado la tarea de investigar porque en el streaming como tal no venía vale y lo han puesto en un apartado aunque se escuche raro aparte el cual se llama resumen de los eventos con lo cual podemos ver en pantalla cómo va a ser el evento de doco ahí vienen las recompensas cómo se va a resolver aquí por ejemplo movemos a dodoco cierta cantidad de pasos los cuales van a venir en dos versiones una versión limitada y una versión ilimitada donde tenemos que destruir esos peces vale así que prácticamente eso es el evento de doco no hay más que buscarle esto es el evento de doco los vuelvo a mostrar nuevamente donde nos van a poner los oponentes y nos van a poner los efectos que causan las cosas que el doco pueda poner ya sea que nosotros cojamos una u otra ponerla pero al final tenemos que matar la mayor cantidad de peces para ganar la mayor cantidad de puntuación así que chicos nos ha servido esta información espero que la utilicen sabiamente y que consigan todas sus protogemas necesarias yo soy bien me despido no sea antes decirles que preparen a sus personajes porque ya no tarda en pocos vídeos más o pocos días más daré la información para el próximo sorteo que vamos a tener de genshin impact donde vamos a sortear una bendición lunar y una mencionar un pase de batalla para la persona que tenga un personaje en concreto bien armado ya hablaremos de qué personaje va a ser y el que lo tenga de mejor manera armado probablemente va a ganar así que yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye